Peñoles tiene oficina sede en la Ciudad de México y Torreón Coahuila. Las operaciones clave del Grupo en México son proyectos de exploración, unidades mineras, plantas metalúrgicas y de productos químicos y inorgánicos. Cuenta con minas en proceso de rehabilitación y cierre en diversos estados de la República Mexicana, proyectos de exploración en Perú y Chile y tres oficinas comerciales. ¡Gracias!